Donde aparece el actual General Director de Carabineros, señor Mario Rosas, reunido aparentemente, porque la información no es visual, con un conjunto de oficiales de Carabineros de Chile, donde él aparece exhortándolo a todos a realizar su trabajo en operativos policiales sin ningún límite, sin ninguna regulación, y dándole una verdadera carta blanca o cheque en blanco para que en el marco de los operativos policiales ellos puedan no tener ningún límite ni control a lo que van a hacer. Estas palabras son tremendamente graves porque en el fondo él lo está autorizando a cuestiones que producen daño a las personas. Está autorizando implícita o tácitamente a todos los oficiales carabineros, por ejemplo, a que usen escopetas con balines y disparen a la cara, al rostro, a los ojos de las personas. Está autorizando tácitamente para que disparen escopetazos a corta distancia. Está autorizando para palizas indiscriminadas a jóvenes, mujeres y niños, porque él les dice algo que es muy cierto, que él va a respaldar y apoyar todo lo que hagan en los operativos policiales. Y si algo tiene la Policía de Chile es que está completamente regulado, va a ser accionada a través de la ley y el protocolo. Y él no puede darle a todos sus dependientes una autorización para actuar al margen de la ley. Los hechos son muy graves, se pueden traducir en pérdida de vida humana, en heridas graves, y eso sin duda es una autorización de descontrol que no puede ocurrir en una democracia. Por lo tanto, el Gobierno, el Presidente de la República, el Ministro del Interior, que es el superior jerárquico del General Director, debiera tomar carta en el asunto y sin duda pedir su remoción. No puede estar completa una institución, como es Carabineros de Chile, sin ningún control, límite ni regulación, como lo acaba de decir el General Director Mario Rosas. Por eso digo, debe el Gobierno proceder a remover al General Director de Carabineros porque sus dichos pueden tener un costo de vida humana incalculable.